Música Aproximadamente a la hora de 10.45 nos denuncian la aparición de un puma en el club médico ubicado en Ruta 9 en la localidad de Los Nogales. Este animal se encontraba arriba de un árbol, en este caso un pino, aproximadamente entre 8 y 9 metros de altura, ya que el mismo había entrado a los predios y había avanzado donde están algunos aves como los teros, así que los atacaron al puma y empezó a correr posteriormente a los perros y se subió ahí. Se hizo el protocolo, llegó gente de flora y fauna, que son especialistas en estos temas, un guardaparque también de Sierra San Javier y se movilizó todo el protocolo. Música Son casos especiales que el bombero de Tafibiejo me informa por el tema del manejo de animales silvestres, que los guardaparques siempre estamos en contacto con esos tipos de animales y les podemos llevar más que información en la protección, porque tratamos de cuidar que los animales no los maten. Música El puma este que encontramos hoy aparentemente es de un año, un año y medio, y era domesticado, digamos, lo tenían en las casas, porque comúnmente el puma agresivo no se deja acercar a tanta gente como estaba en este caso. Música El riesgo en sí es, supongamos que el puma se escape, el caso de ahora, y entra en cualquier casa y puede atacar a las criaturas, o sea, por cuestión de hambre, de verse perseguido, puede atacar a las personas. El decirle a la gente que no tienen que tener animales silvestres en la casa, es repetirle una vez más, porque es peligroso, no tan solo para ellos, sino también para los animales, porque los animales se contagian con enfermedades que tienen domésticamente, digamos, en las casas, los animales domésticos y se los llevan al bosque y contagian los otros animales. O sea, el manejo de animales silvestres no es para que estén en cautiverio. Música